Bueno, llegamos con Juan Carlos. ¿Qué tal Juan Carlos? Buenos días. Buenos días. Aquí estoy. ¿Hoy no fuiste a vender pan? No. ¿No fuiste hoy? Ah, vaya. Buenos días. Hoy tenemos como dos días de estarte buscando y nada. Buenos días, mucho. Hasta hoy lo encontramos. ¿Cómo estás? Bien. Eso. ¿No vas a ir ya? No. ¿Nos vas a ir a trabajar? Ya. Lo bueno es que venimos temprano. Buenos días, mantilla. Hola, nene. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo le digo? Mantilla. ¿Qué es el Luis? Mantilla. Mantilla. Si no lo sabía yo, mirá. Ya se fue muy linda. Es mi apodo desde pequeño. Ah, mantilla. ¿Así lo conocen todos? Mantilla. Sí, sí. Comadre o mantilla. ¿Cómo le vas a decir? Comadre o mantilla. ¿Cómo le vas a decir? ¿Cómo le vas a decir? Comadre o mantilla. Comadre o mantilla, comadre. No es mentira. Este. No es mentira. Este, se le vieron entregar unas entregas. Este, aquí para Carlos. Ah, ¿qué le salió? Ya vieron que la otra vez, pues, Roma dijo que se grabara como que él le había dicho. Y gracias a Dios, pues, la gente le mandó la ayuda. Y le enviaron, miren, para su mochila. Y adentro vienen los útiles. Ábalo, papá. O no sé si tenga una silla para comer. Vamos allá. Venga, Gaby. Me parece que por el sol. Sí, hombre. Ah, cierto. Solo la sillita nos hubiéramos jalado. ¿Aquí en la sombra va? Sí, aquí. Sí, aquí va. Ahí. Ahí está. Ahí para que él se ayude. Ahí ve a los útiles. Y se le trajo la mochila. Pues nos guiamos con la lista que pide. Ajá. Ajá. ¿A qué grado va, pues, Gablito? Segunda. Ajá, qué lindo. Buenos días. Buenos días, Gaby. No se va. Ajá, solo ese. Yo voy. Porque la lista era chiquita. Ay, no tiene mucho. ¿No viene? Sí, sí. Aquí tengo la lista yo. Y, pues, también ahí que se le trajo ropa. Miren. Ahí está. ¿Ya comenzó a estudiar entonces? Ajá, bueno. Qué bonita. Bien a la medida, ¿va? Como ahí tanteándolo. Igual que la otra vez de que le regimos un par de zapatos pequeños. Vas a ver ahorita. Ay, están bien bonitas las fallas. Para que tengan cuando haya alguna excursión o algo así en la escuela. Para que vaya ahí bien trajeado. Eso sí. Se trabó algo ahí, se trabó, se trabó. Ya. No, así. ¿Te gustan así kimonas? Sí. Sí. Esa blanca está chilera, ¿ves? Qué grande. El Brian. Brian. Ay, qué bonita. También bonitas las galleras. Sí, gracias. Ahora van a saber los pantalones, si le van a quedar. Ojalá que sí. Ay, Dios. ¿Ya me queda? Sí, le queda. Y como él va creciendo. Ajá. De largo tal vez que le va a quedar así como que muy largo, pero ya de aquí yo digo que le va a quedar. Ajá. Son dos. Muy bien. Hoy sí a estrenar, cariño. Ajá. Pero ahorita porque, porque ahorita por estudiar ya no puede vender pan. Ya no. Ah, ya no va. En la tarde. Ah, solo en la tarde. Sí, porque si no va a estudiar el estudio por ir también a trabajar. Y gracias a Dios ahorita ya tiene sus útiles y sus mochilas. Y aquí ya no. Y ahorita para que completes, completito, completito. Los zapatos. Ajá. Medítelos a ver si te quedan. Ajá. A ver si le van a quedar, si no los vamos a cambiar. Espera, esperale. Porque son como 30 y algo. Eso no cabe allá. Vamos a echar el cuaderno. Ya va a lavar los pies de cráns. ¿Trae todavía la caja? Sí. Hay otro par más ahí. Tres pares. Sí, imagínate. Bastante rejillado. Y miren. ¿Uniforme todavía no tiene? Todavía no. Ah, no. ¿Qué es lo que usan acá? ¿Pantalón negro? No, o este... Es gris. Ah, es gris como ya lo cambiaron. Así como esta, ¿ves? Como este zapato. Algo así gris. ¿Verdad que sí? Y una camisa blanca. Debería una bolsa ir para ponerla abajo. ¿Eso? Así que la ciencia aquí, ¿ves? Pues si no le queda podernos ir a cambiar. Sí. Por eso él te va preguntando yo que se las mide, ¿verdad? Ajá, de una vez. Esos se ven muy chiquitos. Estos son más pequeños. Sí, yo soy un hombre que estudiamos. Él, la menina, esta. La crema de la besita, ¿verdad? Y ellos dos se quedan en la cama. Sí, esto se ve más chiquito. Yo siento que se le van a quedar. Espera que sí. Tal vez eso sea un poco más grande. Vamos a esperarlo entonces, va. Cuidado, papá. Ya te pusieron una bolsa. Acá hay una bolsa, mira. Solo para que se seque el pie acá. Ya. Ah, vamos a ver como le quieran. Es el otro, es el otro. ¿Este este, mira? Ajá. Este es el que va en ese pie. Me echan, está bien un montón. A ver, puede ser grande, que viene bien lleno. Ahí está. Ahí está. Es que es para todo. Ajá. Sí. ¿Verdad? Bien, le quedaron. Ahora lo creces. Ahora hay estos que se ven un poquito más grandes. Ajá, trato. Ah, bien. Bien, va. El pie de afuera ya. No, todavía le queda un poquito, si vean. Pero es mejor que le quede grande y no socado. Porque ya socado, como... Mirá, se ven grandes o no más. No. ¿También esto? ¿También eso? Ajá. Siente que le queden... Bueno, tal vez no le van a quedar cabalitos. Ah, bien, aquí le queda de él. Está bien que le quede mejor así. Ajá. Dice ahogado. Ajá. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver si adivina. ¿Qué crees? Que la caja esta todavía tiene otro par o no? Sí. ¿Qué, compadre? Con toda caja, pasáselo, ¿verdad? Porque miren el que viene ahí. Que ellos los saquen y todas las cosas abajo. Ahí está. ¿Abrido? Sí. Ay, qué linda. Esos son escolares para que los otros tengan su forma. Esos son los casinos. Ajá. A ver, esos, ¿no? Ahí sí. Como ellos son más reducidos. Sí. Perrito. Él quiere estar bien también ahí. Ah, sí le queda, güey. ¿Le quedaron? ¿No le quedaron grandes? Un poquito. Un poquito, ¿verdad? Pero es mejor. Ah, yo pensé que pequeño le iba a quedar. ¿Cuándo se ve? ¿Siente que está bien o siente que es muy grande? No, está bien. ¿Porque el calcetín? Ajá. ¿También? Sí. Para mí es mejor si le queda algo grandecito y no... Como así le quedó el... ¿Dónde lo estaba meneando? ¿Para que sí? Tal vez será que no se lo... Pero está bien porque si no lastima mucho el caminar es esa parte. Ah, eso sí le queda. Ah, bueno. Y más el calcetín. Ok. Muy bien. Entonces ahorita vamos a hacer cuentas. Ah, las cuentas de una vez. Sí, porque son cuentas que tengo que hacer porque se gastó acá, tengo las capturas porque de igual manera no me dieron factura, nomás lo iban anotando. Doscientos cincuenta y cinco mochilas y útiles. Este... Cuatrocientos quince de ropa y doscientos setenta de los zapatos. Todos los zapatos. Ajá. Ajá. Entonces ahorita lo voy a sumar. O súmeme a usted, mujer, y yo le voy a... Yo traigo celula. Entonces lo voy a hacer acá. Dos cincuenta y cinco más cuatro quince más doscientos... Doscientos setenta. Doscientos setenta. Novecientos cuarenta. Novecientos cuarenta. Ajá. Ok. Novecientos cuarenta se gastaron acá y el suscriptor envió la cantidad de... Doscientos cuarenta y seis quetzales. Mil ciento cuarenta y seis. Ajá. Menos mil ciento cuarenta y seis. Doscientos seis quetzales le tendría que dar. Muy bien. Ajá. Aquí están los cinco quetzales. Uno y dos. Le faltaría el quetzal. Acá está. Es de parte de... Están de España. Están de España. Ajá. Muy bien, nene. Y luego están de apoyarnos. Yo les doy gracias a este señor que me mandó eso, que dio lo vendido, que me lo pide donde sea que vayan. Ajá. También hubo otra suscriptora que vio también el caso de él y mandó la cantidad de también para que se lo entregara. Este, ya ven que ahorita de las ayudas él puede comprar su uniforme, lo que le haga falta. También tener aguardar un dinero para la refa, ¿verdad? De la escuela o algo así, ¿verdad? Algo que se les presente a ellos. La cantidad es de setecientos setenta y ocho. Ok. Ajá. Solo me dijo que mencionara gracias a José. Gracias a José. Ajá. Y lo estamos haciendo. Enfrente a la mamá porque ya ve que ya sería una gran cantidad que se le está entregando al niño y no lo quisimos hacer en la calle porque no está bueno también. ¿Qué le va a decir el nene a Josué también? Yo le doy gracias a José que me lo cuide donde ande y que lo proteja donde ande, que le vaya bien, que se me lo cuide. ¿Y la mamá quiere decirle algo a las personas que le ayudan antes de que nos despidamos del video? Solo le voy a hacer otro. Ah, va 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 a hacer otro. Y luego que se guía a las tres personas. Trescientos quetzales que le envía Pedro y Marisela Rodríguez de Chicago. Muy bien. Trescientos quetzales. Para el niño que vendía pan, me dijo. Ahí está. Aquí está, mire, Carla. Una, dos y tres. Trescientos quetzales. Ok. Hoy sí. Bueno, lo que yo quiero decir es que le agradezco a la gente, póngale a las personas que han apoyado a mi hijo, ¿verdad? Porque la verdad que sí es una gran ayuda. A mí comprarle eso se me hace bastante difícil, porque si yo voy a lavar, a planchar o algo así, me cuesta. Le agradezco mucho a las personas que han apoyado a mi hijo. La vez pasada que me apoyaron con mi hijo, ¿verdad? Donde quiera que anden, Dios se los va a multiplicar, porque la verdad que a mí sí se me hubiera hecho difícil comprarle todo eso, ¿verdad? Les agradezco y que Dios se lo pague y se lo multiplique. Sí, ahí puede agarrar algo también para comidita y para que tengan los hijos y otros niños. Bueno, nene, entonces nos vamos a ir. Con tus últimas palabras nos despedimos. ¿Qué le vas a decir a toda la gente? Que se me cuida, que los protege, que nada le pase donde ande. Y lo quiero mucho. Ahí estamos. Bueno, nos vamos. Gracias a la gente, ¿verdad? Por apoyar siempre aquí al niño, a Carlos. Ok. Gracias.